...como en altura y cuentan con tres memorias. El volante con cuatro rayos tiene sobre sus brazos los mandos de la radio y del control de velocidad crucero. En el tablero, un reloj que indica el consumo instantáneo junto a un muy completo ordenador de a bordo. En la consola central se ubica la radio con pasacassette y los mandos de la climatización. La palanca de cambios está revestida en madera y tiene la posibilidad de funcionar como automática o secuencial. La nueva serie del BMW 328 tiene previsto airbag para conductor y acompañante. El baúl tiene una muy buena capacidad con la rueda auxilio ubicada debajo del piso. El motor es un seis cilindros en línea, naftero, ubicado en posición longitudinal, 2 litros 800, 24 válvulas, secuencial y 193 caballos de potencia. En ciudad tuvo un muy buen comportamiento de las suspensiones que absorben todo en beneficio de la andara. El consumo fue de 16 litros para 100 kilómetros con una autonomía en ciudad de 378 kilómetros. Penalizada por un tanque de combustible de solamente 63 litros. La dirección es... La margera con un diámetro de giro de 10 metros. El peso total, 1.505 kilos. En las pruebas de aceleración que hizo a todo motor de este auto aceleró de 0 a 100 en tan solo 9.3 segundos. Cubrió el kilómetro con partida detenida en 29.3 segundos y llegó a una velocidad máxima... Escuche bien. 235 kilómetros por hora. La suspensión delantera del BMW 328i es del tipo McPherson con brazos triangulares transversales cuando la llave hits la rear bow. Es una cosa más importante cuando la llave hits la decklid. Las salas del cambio climático van de las corrosuras que seancyنت mucho la barcó y el del tiempo pasara o la reviven que puedo valorar que estamos이고 esc tudo en 25.3 precip ně corriente Gracias.